Un total de 70 escuelas públicas en Tampico de nivel básico son las que a partir de este día contarán con vigilancia por medio de veladores contratados por el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, esto con el objetivo de evitar robos en las instituciones durante el periodo vacacional. La autoridad municipal informó que son un total de 15 días los que comprende el receso educativo de Semana Santa, mismos que estarán cubiertos por vigilancia en las escuelas, seleccionadas de sectores donde existe antecedente de robos y situación de mayor vulnerables en cuestión de inseguridad. Definitivamente ya están contratados todas las personas, veladores que nos solicitaron los directores de las escuelas y lo hacemos con el compromiso de apoyar la educación, porque el que le roben a una institución educativa, lo que con muchos sacrificios compran los directores con el apoyo de los padres de familia, no se vale, entonces por ello es que estamos otorgando veladores para la temporada de vacaciones, son 70. Así lo informó al asistir a la entrega de un nuevo comedor escolar en la Escuela Primaria Isauro Alfaro Otero, al norte de Tampico, refrendando con ello el apoyo a la educación, en donde a partir de esta fecha más de 600 alumnos de este plantel podrán contar con una edificación digna para consumir sus alimentos, acción desarrollada mediante inversión municipal del orden superior al millón de pesos. Gracias alcaldesa Noctalena Peraza Guerra por haber hecho realidad nuestro sueño, nuestro comedor. Pido a Dios la consejera llena de salud para que continúe con esa hermosa labor que realiza cumpliendo sueños. Gracias. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.